Pero tú quieres que me rompe lo te doy, pero me lo prefieres que me intercone Pero tú quieres que me rompe lo te doy, pero me lo prefieres que me intercone Cuando vamos a las playas, cuando vamos a las playas Aunque yo tengo a mi guitarra, cuando me lo prefieres que me rompe lo te doy Pero tú quieres que me rompe lo te doy, pero me lo prefieres que me intercone Gracias por ver el video.